Están sus manos, ¿ok? Sí. Es la canción. No me falta pasión y un toque de poesía, mi sabiduría fue yo, trabajo con el corazón, cantar con amor ya no bastará, eres poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, único como pobre, y me gusta cuando lo quieres, gracias por existir, oh, 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 cosa más bella que tú. Oh, 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 cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, y me está cuando quieres, gracias por existir. ¡Viva! 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 ¡Viva!